Hola compañeros, bienvenidos a una cápsula más de los videotutoriales de capacitación. Mi nombre es Rocío Larumbe, soy gerente de capacitación del Hotel Sunscape Trado Pacífico Ixtapa. En esta ocasión es un gusto para mí presentarles la plataforma Capacítate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim. La Fundación de Carlos Slim es una iniciativa que tiene la misión de ofrecer capacitación gratuita en línea de oficios y ocupaciones técnico-operativas para contribuir al desarrollo de competencias productivas. En colaboración con la Secretaría de Educación Pública se ofrecen tres diplomados de validez oficial, 212 oficios de capacitación en línea y más de 5 millones de alumnos se han beneficiado en más de 100 países. El primer curso con el que nosotros vamos a iniciar es el curso sobre meseros. Bienvenidos. Como primer paso vamos a ingresar a la página capacitateparelempleo.org. Tenemos cuatro pasos iniciales donde el primero es ver el video de introducción y el segundo es llenar el formato de registro. En el formato de registro es muy importante colocar nuestro nombre completo y todos nuestros datos ya que así se emitirá nuestro certificado. En mi caso personal ya me encuentro registrada por lo tanto únicamente voy a colocar mi correo y mi contraseña. Una vez que estamos dentro nos van a confirmar cuál es nuestro nombre y el correo que hemos registrado y podemos empezar con el paso número tres y ver los cursos que tenemos. Tenemos varias categorías como minería, social, tecnología, salud y la que más nos interesa es la categoría de turismo. En esta categoría tenemos varios cursos entre ellos de bartender, asistente de mesero, cocinero, diseñador de oferta turística, jefe de cocina, estilista, lavaplatos, manejo higiénico de alimentos y el que nos interesa por el momento es el de mesero. Damos clic y nos direcciona al video de introducción. Una vez en la página vemos el porcentaje de avance que es la barra que se va a ir llenando conforme nosotros vayamos acreditándonos los cuestionarios correspondientes a cada nivel, a cada lección. También encontramos videos e infografía. La infografía es un resumen detallado y muy bien ejemplificado de acuerdo a los videos que estamos viendo. Como primera infografía tenemos a los compañeros de servicio que son todos aquellos compañeros que interactúan con el mesero. Para ver el plan completo de capacitación damos clic al plan de capacitación y nos desglosa varios niveles. En el caso del curso de mesero tenemos cuatro niveles que lo conforman varias lecciones. Una vez que nosotros hemos terminado este curso pues nos emitirán un certificado y además podemos también elegir varios cursos de otras categorías. En pantalla pueden ver a uno de nuestros colaboradores que ya se encuentra certificado. Este fue nuestro video tutorial para aprender a utilizar la plataforma Capacitate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim. Tenemos con nosotros a nuestra gerente de recursos humanos la licenciada Janet Salgado. Bienvenida licenciada. Buenas tardes compañeros. Pues nada más para invitarlos a hacer uso de la plataforma la cual representa grandes beneficios a manera de capacitación ya que además de cursos de capacitación también maneja diplomados y otro tipo de capacitación la cual nos va a ayudar a fortalecer esta parte. En el tema de la capacitación para meseros llevamos aproximadamente un 85% de nuestro staff de alimentos y bebidas. Este curso fue avalado primeramente por nuestro gerente general y por el gerente de alimentos y bebidas para poder iniciar con la primera etapa de capacitación. También es muy importante comentarles que ya estamos utilizando esta plataforma como uso diario porque en las contrataciones que tenemos para personal de alimentos y bebidas les damos 10 días hábiles para que nos hagan entrega del certificado. Esto para unificar a todo el equipo de alimentos y bebidas. También los practicantes internos que tenemos en entrenamiento en alimentos y bebidas cuando se está realizando el cambio o a punto de realizarse también les pedimos que tomen la capacitación en línea para poder hacer valido su cambio al Departamento de Alimentos y Bebidas. Muchas gracias y juntos podemos.